Ahora me voy, pero quiero que me vaya bien Soldado, voy a tu falta de querer Soy un pelutudo que sigue dando vueltas En la misma rotonda Me encantaría meter quinta a fondo y volver Y dejar la puerta abierta Pero si llueve De cegarla con la llave que juré guardar Dentro de un cajón y abrirla solo cuando estés vos Pero me cansé y la abrí Por favor, me equivoqué Vení, vení Estoy cansado de tantas estupideces De explicaciones transformadas en canciones De amores que se vuelven colores Después de ilusiones Es lo más cerca del paraíso Hoy tengo mucho miedo, qué tal si no toco el piso De vuelta No me quiero agrandar Pero tampoco achicar Alicia las fusiones Dice que las puedes tomar Y cero más ¿Qué más estás y no te vuelva? ¿Qué más estás y no te vuelva? ¿Qué más estás y no te vuelva a ver? ¿Qué más estás y no te vuelva a ver? ¿Qué más estás y no te vuelva a ver? ¿Qué más estás y no te vuelva a ver? ¿Qué más estás y no te vuelva a ver? ¿Qué más estás y no te vuelva a ver? ¿Qué más estás y no te vuelva a ver? ¿Qué más estás y no te vuelva a ver? Ya no puedes tenerme Se te olvidó borrarme Del celular Ya no puedes quererme Soy un pop envidiable No necesito a nadie Menos a vos Vi que se habla mucho de mí Mucho de mí No es que me vela mucha Me viene muy poco lo que me importa a mí Ya no puedes hablarme No es que se habla mucho de mí Habla mucho de mí No es que me vela mucho Más viene muy poco lo que me importa a mí Ya no puedes hablarme Y ni siquiera te bloquea Atrévete a hablarme No vas a saber qué hacer Ya no puedes hablarme Ya no puedes mandarme Ya no puedes mandarme Un mensaje Un mensaje No es que me vela mucho No es que me vela mucho Amoriana es muy poco lo que me importa a mí Que yo no me duele Baby no me duele Que te pensaste casi Ya no vale Baby dime lo que pasa Porque ya no sales Y no estás cada vez que te veo Ya no es punto y aparte Porque te he olvidado Porque he buscado en mis recuerdas Y ya no sales Ya no vale Que te vayas a casa Con el mismo cuento de antes Que siempre digas que estás en recreo Ya no es antes Ahora no tengo lo que deseo Pero no tengo males De los que tenía antes Y no es que me importa si te vas o no Te juro que se ha borrado el recuerdo Porque tú te alejabas Cada vez que yo algo decía Cuando sepan todo lo que prometías Dime que te vas Dime, dime Dime, dime Porque te olvidarás Dime, dime Dime, dime Porque te olvidarás Que paso todos los días Pensando en lo que pudo ser Por mí Por mí tú matarías Por mí tú matarías Pero tú no lo quieres ver Porque yo te ganaría Y vos tenés las de perderme Dime, dime Dime que te vas Dime, dime Porque te olvidarás Dime que te vas Dime, dime Porque te olvidarás Dime, dime No entiendo por qué no me lo dices a mí Me mira como si tuviera algo Como un secreto mal guardado Como los billetes malgatados Dulce el veneno que me ha dado Hace mucho tiempo te dejo entrar Y tú siempre hablas con alguna No sé cuánto tiempo voy a pirar Hasta que me llegue la tumba Parece que me quieren envenenar Y yo sigo sin casar una ¿Cuánto tiempo va a tardar? Dime que por esta solo hay una Mil putas Me prefiere a mí Mil putas Y me prefiere a mí Tengo un instinto Conozco el terreno como la gacela Como los pájaros en el cielo Tengo un tiempito Para olvidarte Después me despierto Y vuelvo a quemarme Mil putas Y me prefiere a mí Mil putas Mil putas Y me prefiere a mí Mil putas 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 Gracias por ver el video. 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 Y 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 Ahora es un extraño, un extranjero No quiero empezar de nuevo Nada es fácil Pero es más fácil Desde que te fuiste Nada es fácil Pero es más fácil Desde que de mí huiste Díame, ¿qué hiciste? ¿Cuánto mentiste? Desde que te fuiste he estado mejor Pero no te quiero echar toda la culpa Aunque nosotros sabemos que la tenés vos No te hagas trama, no me preocupa Que no me saludes en la calle Si siempre me quisiste era en tu cama Que no puedes verme bien en detalle ¿Cuánto es lo único que quería hacer en mi cara? Y ahora no está mal Y yo no pienso contestar Y ahora es fácil Pero es más fácil Desde que te fuiste Y ahora es fácil Pero es más fácil Desde que de mí huiste No te heces No te heces No te gozer ¡Suscríbete al canal! Por favor, toma el control de esta situación Si quieres yo voy, si no dices no Pero si quieres voy en camino Antes de avisarme, asegúrate de que me quieres ver Antes de marcarme, dime si el tiempo voy a perder Llámame, llámame, llámame Si quieres pero no debes, contame dónde estás y voy Si quieres pero no debes, contame dónde estás y te doy el control Antes de avisarme, asegúrate de que me quieres ver Antes de marcarme, dime si el tiempo voy a perder y voy ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal! Ya es demasiado tarde, ya perdí conexión Y todo lo que dejé siempre me sirvió Pero eso no es justo, que yo dé más que ti Y tengas lo que busco y nunca me lo des a mí Llama al 666 Si querés más de mí Si después perdés la fe Confías en mí Ya es demasiado tarde, ya perdí conexión Y todo lo que dejé siempre me sirvió Pero eso no es justo, que yo dé más que ti Y tengas lo que busco y nunca me lo des Y yo nunca fui el malo en esta situación Pero me gusta ver que hiciste papelón Y ahora querés idolatrarme Pero baby, ya tengo con quien quedarme Y yo nunca fui el malo en esta situación Baby, no sé qué contestarte Te recibo todos los días Y yo quiero amarte Pero no sé qué decirte Ya no sé si quiero hablarte Baby, esto me tiene triste ¿Por qué no puedes esconderte en mi cama? Aunque sea solo un fin de Sin tener que preguntarte cómo has estado Dime de una vez ¿Por qué no te puedes callar Por un momento? Para ser sincero Quiero tu cuerpo Eh, eh, eh En mi cama Cómo lo quiero Cómo lo quiero Lo admito No quiero mirar más allá del teléfono Cuando me llega un mensaje de tu voz Pero solo deseo tenerte adentro 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 Te extraño Me baño No quiero hacerte daño Te parece si voy a las seis Te amo Te adoro Pero deja eso de la virtualidad Dime de una vez Dime de una vez Si siente lo mismo que yo Lo mismo Para ser sincero No quiero a alguien nuevo Pero tampoco quiero que cambie por mí De una vez Bueno, ya me lalife No quiero que cambia de la madre No quiero que las latnas No quiero que cambia de la sister ¡Gracias! ¡Gracias! Me sobran palabras pa' decirte Te quedan mentiras y te fuiste igual Que a esa rubia te comiste Pero ni siquiera la podes probar Pa' esto no va a ningún lado Te dejaste la puerta abierta Porque después ibas a entrar De vuelta, date la vuelta No vi y que no valora Que me cansé, que toda la noche Sea tu voz la que llora, 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 llora Y ahora me imploras Que te dé unos besos y que lo sepa ocultar Que sos gay Ay, pero si recién te vienes llenar Ay, decís que acabes de estacionar Un Lamborghini Y que te acabes de tranquilidad Pero los dos sabemos que viniste a viajar ¡Gracias! 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 Yo sé que esto no es secreto Que tengo el peso de tener que darlo todo Darlo todo Es un miedo que me mantiene despierto Que deja que me ahogue en lo más oscuro De este lugar confuso Es la verdad Que no soy yo Quien quiere dar Lo mejor que tenga Pero es mi responsabilidad Que la devuelva Ya no doy más Esta situación ¿Qué quieres que haga ahora? Que se me pasan las horas Con la mente que quemó Ay, alguien Ay, alguien Ay, alguien Ay, alguien Que me entienda Si resulta que nunca me quiso Me voy a esconder y dejar crear el Edén Para que yo pueda vivir en el paraíso Porque no tengo Eva No quiero a otra nueva No quiero que nadie venga No sé si quiero que te olvides de mí Es la verdad que no soy yo Quien quiere dar lo mejor que tenga Pero es mi responsabilidad Que la devuelva Ya no doy más Esta situación ¿Qué quieres que haga ahora? Que se me pasen las horas Con la mente Que me entiendan 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 Mentira que no sos eterno y que yo igual Me alegra que lo veas bueno, pero a mí me hace mal Es que seas un poco egoísta, es malo y se equivoca No todas son capas de revista, pero a mí me destroza Entiendo como todas las pelis llegan a su final Pero las personas no se vuelven a ver Antes de que suene la última campana, antes de volver al negro Y saber que puede que no haya otra mañana de nuevo No quiero escribir una canción En la que diga que no voy a volver a verte Si me quieres, ¿por qué no te quedas aquí? Si me quieres, si me quieres, si me quieres, si me quieres Ahora me duele saber que puede pasarte Ahora me intriga, ¿qué pasaría si me pasara? Si me quieres, si me quieres, si me quieres, si me quieres Si me quieres, si me quieres, si me quieres Y en eso te vas, ya no te espero No solo hay soledad, el mundo está feo Pero que más te da, si para ser sincero Eres perfecta, hermosa, no tenés nada de malo Pero te tardas y me aburles A no solo no le da, sino que está feo Porque no me localizas y me llamas un día de estos Baby, no hace falta que me menciones ni nada de eso A mí solo me basta que lo veamos sin mucho este Caigo con un sueño, mira que flotea en el artista, sin sin Con mi brother rompo la pista y te la dejo abierta la boca Y fue sin querer, prendiendo fuego a tu puta, a tu amigo No se hace pero le gusta que con tal varón no se puede ser mejor No hables más de mí, no me hables más a mí Y si ya no hay más nada Que fe que te tenés, pero vos te confundes Yo estoy bien, so high, yeah Son mí, pero está todo vestido de su prima y sé si le canto Y yo no, yo no, hey, hey Hey bro, ¿qué te pareció esta noche? Yo no, hey, 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 hey Llamas, llamas, pero no contesto Bro, ya no me hables ni molestas No te lo tomes tan a pecho En los problemas soy la respuesta Quieras o no quieras yo me quedo No es mi culpa manejar tu ego Quieres que me hagas famoso Para hacerte el pillo si te veo Pero está todo vestido de su prima y sé si le canto Y yo no, yo no, hey Ah, 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 ah ah, 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 ah ah, 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 ah ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!